¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Mi tierra de humilde campesino que arrea el ganao Siempre a los maizales y contra el cuadrao En el Chacuital, en el Chacuital Mi tierra es folclor, mi tierra es calor Mi Santa Cruz, tierra del campesino Mi tierra es sabor, mi tierra es canción Mi Santa Cruz, tierra del campesino Mi tierra de humilde campesino que vaya el camino Cargando en su espalda un saco de maiz Mi tierra de humilde campesino que va para el trabajo Monta en su caballo cargando en su alborra Su talluya, su talluya Mi tierra es folclor, mi tierra es calor Mi Santa Cruz, tierra del campesino Mi tierra es sabor, mi tierra es canción Mi Santa Cruz, tierra del campesino Mi Santa Cruz, tierra del campesino que va para el amor Mi tierra es calor, mi Santa Cruz, tierra del campesino. Mi tierra es folclor, mi tierra es calor, mi Santa Cruz, tierra del campesino. Yo no soy de esa zona, pero oiga, papá, oiga. No, es que no estamos midiendo pulmón. No, no, no. Señoras y señores, si se acaban de poner en sintonía, muchísimas gracias. Somos Extra TV Canal 42. De lunes a viernes de una a dos de la tarde. Haciendo un esfuercito, poniéndole ganitas. Si quiere darle chance a esto, con esta programación. Ya usted sabe que a la una de la tarde se puede venir para acá, almuerza, hace su siesta. Se alegra, escucha algo que le estimula, que le motive. Y a lo mejor el resto del día, porque estamos en la segunda parte de la jornada cotidiana, a lo mejor usted empieza a tener ideas, creatividad, actitud, disposición diferente a lo que hasta ahora venía acostumbrándose. Yo tengo que hacer una pregunta, porque la verdad es que lo he estado viendo, no le he podido quitar los ojos de encima. ¿Cuál es tu nombre? Dennis Alberto. ¿Por qué te sonreís todo el tiempo que estás cantando? No has dejado esa boquita en recto ni una vez. Todo el tiempo has estado sonriente. ¿Te lo han dicho? Mucha gente me lo han dicho que en todas las televisiones que he salido siempre he sido muy alegre, muy especial con las personas, pero por otro lado he sido muy serio a la forma de actuar con las personas, pero ya cuando es en otro ambiente ahí sí tengo que ponerme muy... Ahora te voy a decir qué es lo que más me gusta de tu sonrisa. Fíjate, la primera declaratoria del 2012, ¿no? Debe ser como la quinta, ya. Debe ser, sí, sí. Seguro. Pero vea, hay gente que cree que con estirar la boca porque está saliendo en televisión está sonriendo, pero los ojos no sonríen. En cambio, en su caso, sonríen sus ojos, sonríe su rostro entero y sonríe su boca. Será entonces que es su corazón el que se pone muy alegre cuando interpreta este tipo de letras, este tipo de música y participa en algo que le calienta el alma a la gente que nos está escuchando. ¿Eso hará la diferencia? Sí, eso era mucho la diferencia, más bien. Bueno. ¿Ven? Es que lo hermoso de seleccionar a quienes vienen al programa es que esto no es simplemente lo que llamamos el artista nacional. Qué pena me da porque a mí me encantaría apoyar a todo el que se considere artista nacional. Pero lo que ustedes están escuchando aquí no es música que ellos escucharon en Estados Unidos y que reproducen en Costa Rica. No es música que ellos escucharon en Puerto Rico y que ellos copian. Si les sale bonita la copia, pues qué bueno. Pero qué maravilloso poderles presentar a ustedes un grupo que no es nada más farándula, que no es nada más cómo salgo dentro de las noticias, sino cómo le aporto algo a la gente de mi tierra, de mi pueblo. Cómo me convierto en una experiencia cultural que me enriquece. Ustedes pueden ir dándose cuenta de la diferencia. Por eso, Frank Arrieta y Cantamar. Me gustaría saber si en este momento alguien de Cartago los está mirando, que debe abundar. O si ahora en abril se realiza el Festival de las Flores en Heredia. Y quieren contactarlos a ustedes. ¿Es fácil ese intercambio? ¿Qué tal andan de costos? ¿Cómo está lo del transporte? Por favor, deciles algo. Bueno, primero, para que nos contraten, pues, pueden llamar al 8811-8400. Espérate, porque tenía la pata de pollo en la boca la señora y la tiene que cambiar por un bolígrafo. Espérense, a ver, todo el mundo o quienes necesiten, dejando por ahí el tenedorcito, limpiándose los deditos, para que el número no quede más chorreteado de salsa de tomate. Y después anden buscando ahí entre la salsa de tomate. ¿Esto es un 5 o es un 8? Ok, va el número de Frank Arrieta y Cantamar. Sí, 8811-8400 o al 2635-0495. Ese tema estuvo muy rápido, sí, pero estuvo muy rápido. Va más despacio, va más despacio. 8811-8400. Súper fácil. Y en la casa, 2635-0495. Vean qué fácil. O al Facebook, ponen ahí Frank Arrieta y sale en el Facebook mi nombre. Y también en mi correo que es farrieta número 2, la letra A, arroba hotmail.com. Solo te faltó decir, luego van al baño, abren la tapa, Frank Arrieta. Estás de todas partes, papá. Sí, sí. En esto de nosotros, como la cultura y la música, pues tenemos que hacerlo de esa manera. Porque es un campo tan difícil, ¿verdad?, de nosotros los que andamos representando a nuestro país en la parte cultural. Porque a veces, cuando estamos actuando, hay gente de diferentes partes del mundo que nos oyen y nos escuchan. Y pues ahí vamos y ellos nos brindan su amistad, su cariño. Y se llevan en su corazón la música. Esta música, genial, para tenerla en un restaurante, de un hotel, en momentos en los que hay mucho turismo nacional o extranjero. Porque creo, y ustedes que tienen instrumentos que también se tocan en otros grupos, creo que la marimba le da un saborcito bien diferente a Frank Arrieta. Sí. ¿Qué le parece a usted que es el más jovencito? Claro, claro, ahí le pones sabor a todo esto y nos inyecta todo con ese ritmo. Es que es como que se le despertara a uno el indio, ¿verdad? Claro, sí. ¿Usted qué sabe de indios? Pero se le despierta. Sí, sí, este, le sale un instinto bailarín a uno cuando escucha la marimba. Es un instrumento muy rico. ¿Usted tiene un instinto bailarín? No, no, no. Porque, a ver, a ver, póngamele, aprétenmela al muchacho listito bailarín. A ver, a ver, papacito, suélteme eso. A ver, ¿cómo es que baila esa vaina? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Quiero que usted me... ¡Oh, oh, oh! ¡Démole, vamos! ¡Vamos! ¡Siga, siga, siga! ¡Oh! ¡Se le soltó, papá lindo, el instinto! Dios mío, por favor, un aplauso para ese instinto. La novia, la mamá, la familia, todo el mundo. La familia, claro que sí. ¡Qué buen instinto tienen! Ven, tanta gente gastando tanta plata en energetizantes. Y aquí está la marimba de Fran Carrieta. Y cantamar desde Punta Arenas, pero con ese sabor guanacasteco que hace. No, papá, si a usted no le sale el instinto, usted hay que guardárselo a raticos. Bien, ¿van a interpretar otra piecita? Sí, vamos a interpretar una canción que se llama Parguito, rojo parguito. Ah, perdón, Juan el pescador. ¡No, este hombre tiene hambre! Este hombre se vino a hacer el programa sin almorzar, por eso dice parguito, parguito con papas, parguito con ensaladita, tomatito, parguito. Bueno, este es el que me dice, bueno, ¿qué canción es esa? Vamos con Juan el pescador, que este Juan identifica a todos los pescadores artesanos, y los que no son artesanos porque a veces vamos a tirar la cuerda ahí al muelle o como en el estero. Somos aficionados. Claro, y además es que Juan te va a ir a pescar el parguito, parguito, el parguito con el que sigues después. Y esto dice así, Juan el pescador. ¡Oh! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Juan, trabajador Juan, lleva el sustento A sus hijos y a Doña Flor Juan, el pescador Juan, trabajador Juan, fama su puerto Punta arena Arre el pescador Un, dos, tres A las cinco de la mañana Sale Juan, el pescador Con su tramayo en la barca Pesca el par de camarón La marea ya se acerca El ahora en el calón Juan, jale el trasmayo Y no de par de camarón Juan, jale el trasmayo Y no de par de camarón Juan, el pescador Juan, trabajador Juan, lleva el sustento A sus hijos y a Doña Flor Juan, el pescador Juan, trabajador Juan, Juan, guan, 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 gu